Los guapos de Esther García Llobet es el libro del que hablaremos hoy. Un libro en el que se trata un fenómeno tan misterioso como estético que es el de los crop circles, el de los círculos en los campos de cultivo, círculos geométricos. Nos referimos a las imágenes geométricas perfectas que aparecen de la noche a la mañana en campos de cultivo. Fascinantes piezas artísticas, creaciones extraterrestres, no se sabe. Este libro trata sobre esto. Es pues una novela que conjuga todo lo que nos gusta en este canal. Por un lado, magia, esoterismo, esoterismo raro, trasnochado. Y por otro, gran literatura y placer por el estilo disfrutón. Lo primero que hay que decir es que estamos ante una autora, Esther, muy prolífica, especialista en el terreno de las novelas cortas. O sea, cuando coges el libro de Esther García Llobet, un libro de Esther García Llobet, como veis, es muy fino, sabes que encontrarás una pieza ágil y breve, y aún así rara, estilizada, con carácter. Como nota biográfica diré que solo he estado en dos momentos cerca de esta autora, a la que admiro. En la primera ocasión fue en la recepción de un hotel en Sevilla. Nos alojábamos ambos en el mismo sitio debido a una especie de festival literario. Apareció agitada y revoltosa en la recepción en la que yo estaba, presentándose de inmediato y narrándome, según recuerdo con gran locuacidad, feliz, cómo había estado a punto de morir poco antes, al mismo tiempo que me decía que casi había terminado su última novela, que entiendo por los tiempos que era esta. Su forma de hablarme de su potencial muerte me sorprendió. Esa vivacidad, esa joya de vibre que luego encontramos en su prosa. La segunda ocasión en que pude hablar con ella nos encontramos en un bar pocos días después y tuvimos una larga conversación sobre la sustancia del LSD, su historia, dado que ella estaba escribiendo entonces, y de hecho aquí aparece, el fruto de esa investigación. Me fascinó su apasionada curiosidad y su simpatía y, lógica y afablemente, me declaro, como he dicho, fan de su obra que aquí quiero desgranar. En medio de los arrozales, frente a un camping de El Saler, aparecen unos famosos círculos geométricos en los campos de cultivo. En la novela seguimos a Adrián Sureda, excéntrico personaje, quien investiga entre los pintorescos habitantes del pueblo de dónde proceden tales círculos. Sin duda, esta novela, Los guapos, tiene algún tipo de relación con su anterior novela, Spanish Beauty, en la medida en que ambas retratan con un particular estilo los bajos fondos valencianos, la zona de Valencia. Un poco como hacía Rafael Chirves, pero de una manera un poco más linchana, más sórdida. Podemos decir en esencia que es una novela de suspense. En Spanish Beauty era la decadente ciudad de Benidorm la que se retrataba fuera de la temporada alta con sus rascacielos poligoneros y tiendas vacías. Y en Los guapos es el centro de la albufera. ¿Cómo definiríamos el particular estilo de Jovet? ¿Se ha dicho de él el Twin Peaks castizo, dimensión desconocida ambientada en Valencia, el Stephen King de la albufera? O bien se la ha comparado con Espíritu Sagrado, la excepcional película de Chema García Ibarra, que recomiendo mucho, que yo haya visto como dos o tres veces, ciencia ficción española. Pero quisiera centrarme momentáneamente en el tema de los círculos en los cultivos, o crop cycles, como se dice en inglés. Se trata de imágenes geométricas perfectas que aparecen de la noche a la mañana en campos de cultivo. Este es uno de los temas que trata este libro. Normalmente son imágenes especialmente perfectas o simétricas, solo visibles desde el aire. Sabemos que se trata de un fenómeno muy antiguo, aunque se empezó a documentar con fotografías serias a partir de los 70. Tenemos un caso de 1678 conocido como Diablo Mower, donde en un panfleto inglés un campesino relata que encontró un círculo perfecto en su campo y lo atribuyó a una acción del diablo. Pero como digo, fue en los años 60 a los 90, y especialmente en la zona del sur de Inglaterra, donde volvió a tomar vuelo el tema de los crop circles. En 1991 los artistas Duke Bower y Dave Chorley confesaron ser los autores de muchos de los crop circles. Sin embargo, esta afirmación no ha disminuido el interés en ellos. Encontré de hecho el respectivo hilo de Reddit sobre los crop circles, 5.000 usuarios, y buscando los últimos posts más relevantes sobre el tema, traté de informarme de cómo estaba la cuestión en la actualidad. Y no fue poca la sorpresa cuando al filtrar los posts por los más vistos, empecé a ver que ese tipo de diseños no solo sigue vigente, sino que además ha aumentado su sofisticación. Vemos por ejemplo este post de un círculo identificado en el año 2001, 409 círculos en un patrón espiral con más de 450 metros de diámetro. ¿Cómo se pudo crear esto con manos humanas en una noche sin que nadie se diera cuenta? El siguiente post es un vídeo en el que un hombre ofrece 100.000 dólares a las personas que sean capaces de replicar algo parecido a lo que hemos visto de forma controlada y grabada a oscuras en medio de un campo en una sola noche. Al parecer no es tan sencillo crear estas formas geométricas, pues nadie ha reclamado todavía el premio. En sus comentarios, en los comentarios me refiero a los comentarios de este post, encontré una cosa todavía más rara. Un comentario, uno de estos oscuros comentaristas de Reddit, daba algunos detalles de las características de los últimos círculos encontrados. Los círculos auténticos de los cultivos que aparecen a principios de año tienen nodos doblados con cambios precisos a nivel celular y tallos no rotos. Las plantas vuelven a crecer incluso en diseños muy complejos. O sea que realmente no se talan las plantas, no se cortan, sino que se doblan de una forma muy particular. En la tesis, claro, la tesis, digamos, de que se trata de una cuestión hecha por extraterrestres. Y así seguí perdiéndome en los diseños cada vez más locos que se han hecho, repito, y en una sola noche a oscuras, en extensiones enormes, solo visibles desde el cielo sin que nadie se diera cuenta en zonas relativamente pobladas. Por ejemplo, el que como en pantalla me parece alucinante, vaya. La novela de Esther García Llobet se acerca a este misterio ambiguo, pues no sabemos si es humano o trascendental, y lo hace, por decirlo así, a la española. Una ciencia ficción realista, costumbrista, como decía, española, que significa algo, tiene una especie de sustancia este término, de alguna forma. Quisiera hacer un comentario final sobre algunos aspectos de la prosa de la autora, de Esther, una persona gran escritora, muy particular, con mucho carácter. En las obras de Esther García Llobet he encontrado un extraño disfrute por lo descriptivo. O sea, un disfrute en mí, yo disfrutando en la lectura de las descripciones. Normalmente las descripciones no disfruta tanto cuando las lee, pero cuando te topas con escritores que se deleitan con el estilo, y no en el sentido de un parroquismo, sino como pequeños toques de gracia, pues merece mucho la pena leer las descripciones. Y en este libro a veces he tenido más interés, en Spanish Beauty no, en este otro, o sea, en los dos, vaya, en Los guapos y Spanish Beauty, he tenido más interés a veces por leer las descripciones atmosféricas de los lugares que por saber qué pasaba en la trama. Normalmente siempre dedico a un parrafito, cerrado, casi puede ser como una especie de párrafo-poema, imagen, párrafo-imagen, imagen, hecha de imágenes. El camping de El Saler, página 30. El camping de El Saler tiene una cancela de las de antes que se cierra con un candado enorme, pesado y viejo, como un expoto. El camping tiene algo de pequeño pueblo de colonizadores del lejano oeste, cantina, lavadero de piedra, bungalows, tiendas de campaña y alguien que siempre está cantando. Es Valencia, en la piscina prefabricada, los clientes se pasan horas al sol en las tumbonas leyendo. Los alemanes, hay algún francés en bicicleta, ventañeras de despedida de soltera, como mochileros y culturistas, barrios perros sueltos y ocho, el maestro trampero de los gatos monteses. La cantina, cuando Adrián llega y mira por la ventana, tiene varias mesas de hierro muy bajas o cuatro o cinco sillas de parvulario de colegio. Cierto aire soviético La cantina no abre nunca De día, de noche todo cambia Es una prosa que te me hace a través de imágenes muy visuales y simbólicas y a veces un poco extrañas cuando dice aquí esto de alguien que siempre está cantando cuando describe El aire de pequeño pueblo de colonizadores del lejano oeste Cantina, lavadero de piedra, bungalows, tiendas de campaña y alguien que siempre está cantando Lo mismo ocurre con la presentación de los personajes Es una delicia entrar en la prosa de Esther y ver cómo los presenta Por ejemplo, aquí un pasaje en el que se profundiza en la figura de un abogado del estilo chanchullero, picapleitos El típico abogado que vimos todos, por ejemplo, en Breaking Bad También es un párrafo, es un párrafo Podríamos cogerlo, es un párrafo Le voy a llamar ese párrafo poema Adrián se fuma tres cigarrillos seguidos y saca el móvil Busca en la agenda, tiene muchos contactos en la agenda del móvil Pero no sabría decir si estos contactos son realmente amigos Es lo bastante listo como para darse cuenta de que la mayoría de sus relaciones son tan superficiales que no compensan a ninguno de los implicados Nadie se arriesga a decirle al otro lo que realmente cree que es un gilipollas Encuentra el número de su amigo, el abogado Su amigo, el abogado, tiene nombre Pero como Adrián no quiere líos con la justicia otra vez Lo tiene guardado así en la agenda del móvil Amigo, abogado El abogado está eufórico con los círculos Voy a 120, le dice Esta es la noticia del milenio Dice, hay esperanza, amigo Mira, vamos a montar algo en el camping para celebrar los círculos Montarlos, mostrarlos al mundo Una ceremonia, un festival Eso, un gramping, un festival como el de Nevada Dice un Burning Man Cada vez habla más deprisa y más agudo Y se oye el silbido del viento entrando por la ventanilla abierta Una rave, dice Una rave de una semana Ay, qué ganas tengo de ir al saler Ahora estoy yendo a Toledo para defender Unos chinos que les han encontrado una plantación de marihuana Pero en cuanto acabe voy para allá Un festival trance Esto es circo y música y disfraces Vamos a hacer historia, amigo Esta es la caracterización de un abogado Que aparece por aquí Las tramas de Esther Gracielo Son esqueléticas y muy elípticas Vemos los personajes con fogonazos Por otro lado, ahí en el estilo Hay hazgos y efectos técnicos interesantes Como lo que comentábamos hace un momento Estas imágenes en las que se encadenan Varias palabras relacionadas Y luego se hace un giro Cantina, lavadero de piedra, bungalows Tiendas de campaña Y alguien que siempre está cantando Este tipo de truco Lo hacen muchas veces Es como básicamente consistiría En encadenar cuatro imágenes parecidas Semánticamente Y hacer un giro al final Hacia otra cosa Muy distinta En la página siguiente, por ejemplo Hace lo mismo En un fragmento en el que se habla De las creencias esotéricas del protagonista Hay una cadena similar Que como que se diluye Y se deshace la imagen mental Adrián está por decirle la verdad Que ha intentado todo Que ha probado la respiración holotrópica Y el eneagrama Y los baños de Wim Hof Y las ventosas Y los imanes Y el tofu y el kale Que acabó en la basura Pero que al final Todo esto de la realidad cuántica Solo le ha provocado perplejidad Algo de risa Impaciencia Sueños políticos Humo Está muy bien esto La cadena final Todo esto de la realidad cuántica Solo le ha provocado perplejidad Algo de risa Impaciencia Aquí los tres elementos tienen un sentido Sueños políticos Esto ya era un poco más raro Humo Humo En fin Es muy recomendable este libro Por este motivo Porque es escueto Breve Es una trama realista Digamos que se puede decir Que el arco de la trama es clásico Por decirlo así La construcción de los personajes es clásica Como he dicho Muy elíptica Pero tiene esta gracia En la prosa En la escritura Esta es cosa especial En los párrafos Que hace que incluso una descripción Pues resulte muy interesante De leer Muy recomendable Yo no he leído toda la obra De ella Pero bueno Voy acumulando algunas Y quería traer esta pieza Que mezcla un poco De cuestiones que tratamos aquí Como un poco raras Y esotéricas Y tal Con literatura Que le gusta Y además Es como decía Cómo era esta profesión Cómo era Nos despedimos Con algo de perplejidad Algo de risa Impaciencia Sueños políticos Y humo Subtitulado por Jnkoil